Top 5 Top 5 ¿Qué tal amigos de Ultracinema? ¿Cómo están? Esperando que estén de lo mejor, les damos la bienvenida a un heroico conteo en el cual descubriremos las peores producciones cinematográficas referentes al mundo del cómic. En la posición número 5, siendo la mejor cita dentro de lo peor de nuestro conteo, nos encontramos con Daredevil, estelarizada por el actor y ahora director Ben Affleck, quien ha sido ya controversialmente escogido para encarnar al gran Batman. Daredevil, dirigida por Mark Steven Johnson, habla acerca de la historia de Matthew Murdoch, un abogado quien perdió la vista de niño por culpa de un accidente con un camión. Él se transportaba vertidos tóxicos y el contacto con estos le otorgó unos poderes especiales que le permiten ver mediante un radar como los murciélagos. Atormentado por su ceguera y por la muerte de sus padres cuando era un niño, Daredevil vive solo para hacer pagar a los delincuentes todo el mal que él ha recibido en su vida. En esta ocasión tendrá que enfrentarse a Kingpin y a Bullseye. Continuando en nuestra lista, en el cuarto lugar descubrimos al Ghost Rider, interpretado por Nicolas Cage. Esta fue dirigida al igual que Daredevil por Mark Steven Johnson. Hace mucho tiempo, la superestrella de las acrobacias en moto, Johnny Blaze, hizo un trato con Mephistopheles, para proteger a los que más quería, su padre y su novia de la juventud, Roxanne. Ahora, el diablo ha venido a cobrar su deuda. De día, Johnny es un motociclista acrobata temerario, pero de noche, en presencia de Satanás, se convierte en Ghost Rider, un cazerrecompensas de demonios deshonestos. Aunque obligado a cumplir la voluntad del diablo, Johnny está decidido a enfrentarse a su destino y utilizar su maldición y sus poderes para defender a los inocentes. Llegando al tercer lugar, encontramos una producción la cual fue también un fracaso para el mundo de los superhéroes. ¿Es un pájaro? ¿Es un avión? ¡No! ¡Es un fracaso! Esto es Superman Regresa. Superman, nacido en un planeta que murió hace mucho tiempo atrás, se ha criado en una granja en Kansas por sus padres adoptivos, los Kent. Al joven Kal-El le ponen el nombre de Clark Kent, y aunque se ha criado entre seres humanos, no es uno de ellos. Bajo el ardiente sol de la Tierra, es capaz de hacer cosas las cuales los humanos solo sueñan. Pero para convivir con ellos, debe vivir una doble vida. Es Clark Kent, un hombre apacible y sin pretensiones, que se convierte secretamente en el hombre de acero cuando el mundo corre peligro. Pero ahora, las crisis mundiales llevan desatenidas cinco largos años, desde la misteriosa desaparición de Superman. Sin él, el crimen ha crecido alarmantemente en la ciudad de Metrópolis y en todas partes. Además, Lex Luthor, que acaba de salir de la cárcel, planea ejecutar actos destructivos con la intención de emplear los secretos tecnológicos de Superman para su propia ganancia y gloria. Esta película fue dirigida por el gran Bryan Singer, mas esta tuvo un guión el cual fue un completo fracaso. Superman tuvo un hijo y no lo supo. Superman intenta romper la relación sentimental de Lois Lane, convirtiéndose en alguien inmoral. Superman en una cama de hospital. ¡Por Dios, qué farsa! No, mira, es... ¿Quieres verme? En la segunda posición descubrimos a Batman y Robin, película del año 1997, la cual es considerada la peor de todas las producciones referentes al hombre murciélago. Esta fue dirigida por Joel Schumacher y protagonizada por George Clooney. En esta cinta, Batman y su compañero Robin están enfrentados pese a haber sido colegas desde años atrás. El motivo de esta reacción es un hechizo por parte de Ivy, la ayudante del Dr. Frío, Arnold Schwarzenegger, quien intenta apoderarse de Ciudad Gótica. Mas la hermosa Batichica llega a la Ciudad Gótica para conseguir que Batman se reconcilie con Robin. El guión fue completamente un asco y la actuación de George Clooney fue rígida, con una cara permanente de alguien sáqueme de aquí. Esta película fue un completo batidillo. Y en la posición número uno, acreedora a lo peor del mundo del cómic, fue Catwoman, la cual fue acreedora a los premios Ratsys con la nominación de Halle Berry por peor actriz. Ella culpando al guión, diciendo que este era un asco. Patience Phillips es una mujer que no sabe defenderse sola y el mundo, a cambio, está más que dispuesto a pasar por encima de ella. Su misa y siempre dispuesta a agradar a la gente, desaprovecha su gran talento artístico en un ingrato trabajo como diseñadora gráfica para la gigantesca compañía de cosméticos Heather & Beauty, un conglomerado de salud y belleza a cualquier precio, dirigido por el despótico George Heather y su esposa, la gélida supermodelo Laurel. En un fatídico giro de los acontecimientos, la tranquila vida de Patience se ve alterada para siempre cuando oye por casualidad una conversación que revela que el nuevo producto anti-envejecimiento de Heather es demasiado bueno para ser cierto. Atrapada en el lugar equivocado en el peor momento posible, Patience es asesinada para mantener a salvo el secreto de Heather. Pero no se ha perdido todo, resucitada por unas fuerzas misteriosas, se despierta y no vuelve sola. Dotada de repente de fuerza, agilidad y unos sentidos muy agudos, ya no es todo Patience, es también Catwoman, una seductora criatura que mantiene delicadamente el equilibrio sobre la delgada línea que separa el bien del mal. Pues bien amigos de Otracinema, hemos llegado al final de este trágico conteo. Esperando que esta haya sido de su agrado, los invitamos a visitar nuestra página de internet www.ultra.com.mx donde se enterarán de lo más importante del mundo del cine. Top 5 Top 5 Top 5 Top 5 Top 5 Top 5 Gracias por ver el video.